El viernes, primero de diciembre, a las 6 de la tarde, vamos a hacer una parte, todo lo que es teatro y música, guitarra y teclado, y toda la muestra estática. Y el sábado, a partir de las 4 de la tarde, también acá en el Multicultural, va a ser la parte de danzas, lo que es folclore, tango, y también va a estar la muestra para que puedan visitar. ¿Cierran un primer año que lo definen de qué manera? Porque casi, casi ya ha arrancado el año, se mudaron y hubo que ir acomodándose. Sí, hubo que ir acomodándose, talleres nuevos también, lo de la Escuela Municipal de Arte. Así que, sí, adaptándonos costó, pero bien, llegamos a fin de año y bueno, en estos dos días van a poder ver todo lo que se trabajó durante el año. Con una gran aceptación del público y de los papás, fundamentalmente, de muchos de los chicos que asisten, que encuentran como un espacio de encuentro aquí. Sí, además, un espacio muchísimo más cómodo en el que estábamos, así que nos da ganas de hacer más cosas, de generar más, así que eso está bueno. Primero y dos, abierto todo público, así que los que estén tentados en saber qué se hace, ¿pueden pasar? Sí, ver lo que se hizo y quizás el año que viene les dan ganas para volver a anotarse, seguramente ya en marzo vamos a arrancar con las inscripciones. Es todo lo de la Escuela Municipal de Arte, que es para niños, jóvenes y adultos, y los talleres Recrear, que es también para todas las edades.